Desde hace ya más de tres meses, el gobierno federal se vanaglorió con el anuncio de la fabricación de la vacuna anticovid mexicana llamada Patria, destacando que con este antígeno, México dejaría de depender de farmacéuticas internacionales. Además del hecho de que Patria no es una vacuna 100% mexicana, la nueva duda que ha surgido es si este antígeno será efectivo ante las nuevas variantes que han surgido del COVID-19, sobre todo porque vacunas de alta efectividad muestran vulnerabilidad ante estas nuevas cepas. Las dudas sobre Patria son mayores debido a que no se han informado avances sobre la creación de esta vacuna, pues aunque se dijo que comenzarían las pruebas en humanos, al parecer esta acción ni siquiera está cerca de comenzar. Y es que dentro de estos avances también se tendría que estar trabajando en hacer una vacuna efectiva contra nuevas cepas del COVID-19, lo que parece no será posible ante lo cambiante que resulta el coronavirus. Si es que algún día ve la luz la vacuna Patria, este antígeno no se podrá tomar como una garantía de salud para la sociedad mexicana, que parece seguirá dependiendo de la llegada de vacunas con un mejor respaldo en su creación. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.